¡Hola! Muy buenas a todos Bienvenidos de nuevo A Empire Total War y seguimos aquí la campaña Con Rusia, bueno, como todavía no sé Si queréis que siga la campaña o no, yo He decidido, por mi Propio pie, por mi propia voluntad Pues bueno, pues continuarla ¿Vale? Entonces, bueno Tampoco tiene mucho misterio He decidido continuarla y ya A ver, ¿hacia dónde podríamos ir? A mí me gustaría ir Bueno, conquistar No, simplemente matar a estos Y de aquí, venirme aquí Entonces, aquí estáis muy contentos, pero bueno ¿Por qué? Porque tenemos aquí a este Menos 15, ¿no? Que os está dando una caña Bastante interesante, si yo lo pongo aquí Vale, si yo lo pongo ahí, estáis bien Vale, pues nada, lucharemos aquí Vale, y de aquí Lo que haremos seguidamente será Venirnos hasta aquí Vale, para el turno siguiente esto lo podremos tomar Y estáis yo un poquito más tranquilo Habiendo tomado esto, ya está Bueno, ya está, no es que ya esté, ¿vale? Del todo, pero bueno Oye, que más o menos, vale No los exhibimos de impuestos Venga Vale, gracias Así se quedan un Cuatro, pero al menos me pagan un dinero Perfecto, pues muy bien Vale, pues está perfecto entonces Vale, estos se están recuperando Eso no los voy a mover A ver, vosotros ¿Estáis enfadados? ¿No estáis enfadados? Bueno, ¿esto da represión? No Bueno, vamos a Esto por aquí, esto por allá Y esto así Vale A ver, entonces ¿Cómo vais? Dos positivos Nada Vamos a dejarlos ahí Y al que sí que he podido mover Ha sido a estos Que mira, estos han quedado en cero Perfecto Me viene genial Entonces estos los muevo hasta aquí Y ya los tendré mucho más cercados Los tendré muchísimo mejor Cuando los tenga bien cercados Realmente será cuando este y este Hayan caído Y entonces ya solo me quedo Solo quede un gría por un lado Y bueno Este sí que es cierto Que me vendría bien tomarlo Lo que pasa es que no tengo ningún ejército más por aquí Y creo que no gano lo suficiente Ahora cómo hacerme un ejército como hacía antes 5.900 Bueno Más o menos Vamos a ahorrar dinero Ostras, es verdad Se me olvidaba esto Vamos a tomar esto Evidentemente es una victoria Entrar en negociaciones ¿Con quién? Hemos tomado esa ciudad No me acordaba que la podíamos tomar Pues ya está Oye Tomada y ya está Ahora mismo estamos a un paso de Jerusalén Y nada No sé Creo que le quedan Ahora mismo Creo que le quedan dos territorios Prusia quiere acceso militar durante 5 turnos Sus demandas son Alianza militar Y sus ofertas son Acceso militar durante 5 turnos No Vamos a cambiar esto Acceso militar Indefinido ¿Te parece bien? Esto ha salido con España Con Hannover Con Francia Y con Estados italianos Caminario monarca no nos sorprenderá Bueno, no pasa nada No quieres pasar No pases Pero a mí déjame tranquilo Yo ahora mismo creo que los ejércitos que tengo esparcidos por el mundo Están, bueno, bastante bien puestos ¿Vale? Estratégicamente hablando Luego ya se verá si realmente están bien o no Yo sinceramente creo que sí Están bien repartidos Y cada uno Estos cada vez se van más hacia el norte De verdad ¿Me vais a robar tecnologías? ¿Qué estoy intentando? Pues sí Tiene toda la pinta de que intentan robarme tecnologías Bueno, no pasa nada Si intentan robar Si alguno se morirá ¡Oh! ¡Ojo! 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 A ver Bueno, pues esto habrá que jugarlo A ver, tienen No me las sacamello Tienen artillería a pie con obús Vale, eso es verdad que me lo pueden tirar Pero ¿Esto qué es? Mosqueterios genízaros ¡Estos son los buenos! Decisión 45 Yo aquí solo tengo a estos Que tienen alcance de 70 Estos 70 Pero estos tienen una precisión muy mala Ah, no, estos son ciudadanos Vale, tenemos a estos de aquí ¿Cómo? Ah, vale Digo, que poca precisión, ¿no? Sí Vale, tenemos dos de estos Venga, vamos a jugarla Porque si no la perdemos El militarismo desmedido en cualquier forma de gobierno Es somnioso para libertad Y se lo debe considerar especialmente hostil a libertad republicana Por supuesto George Washington, primer presidente estadounidense Bueno A suerte que aquí carga rápido, ¿eh? La verdad A ver, me están pasando memes Memes Vale Bien ¿Por dónde me atacarán? A ver Tengo muchos soldados por aquí Así que Sinceramente No sé por dónde me van a atacar Pero Yo creo que si me atacan Por algún lado Va a ser por aquí A ver ¿Tú dónde estás? Vale, ¿tú estás ahí? Mira, esto está O sea, no tiene ni sentido Ponerlos en trincheras Pero bueno Es que no tiene sentido Vale, a ver Vale, vosotros Mira, unos que miran para aquí Otros que miran para acá Y ya está, ¿no? Vale ¡Ah! Tenemos una grieta aquí ¡Anda tú! Ya sé por dónde van a venir Yo vendría por aquí A ver Vosotros Todo aquí Todo aquí Vosotros Pues mira Yo cogería Pondría una trinchera aquí ¿Vale? Y Después cogería O sea, que son un poquito ¡Ah! Estos que son peores No pueden No se pueden a trincherar No, estos no Estos tampoco No hay cachos en la mar Bueno, pues nada Voy a coger Pues si cojo a estos También cogeré a estos Y ala Trinchera sobre trinchera Ya vendréis por aquí Si queréis Vale Una vez que eso se ha cubierto Estos que son Estos son ciudadanos con jets de chispa Estos, vale Estos los puedo poner aquí atrás Pues si tienen que salir a correr A cargar ¿Vale? Estos aquí están bien Estos aquí están bien Vale, perfecto Luego tenemos aquí una Vigilando Esta otra aquí No me acaba de gustar Como está Vamos a ponerla Tal que así Vale, perfecto Ahora me gusta más Vosotros Vosotros ponemos aquí Por si acaso Ahí está Vale, estos aquí Estos no disparan, ¿no? Vale, pues en todo caso Que se pongan aquí De verdad, ¿eh? Me ponéis negro Vale Bueno Esto aquí bien Aquí no se pueden poner Así que aquí vamos a defender Si viniesen por aquí Vale, bien Y vosotros defender Si vienen por aquí ¡Hala! Nos falta alguna tropa Bueno, esta En lugar de tenerla aquí abajo La vamos a poner aquí arriba Vale Vamos a alargarla un poquito más Oye Va Vale, eso es así Y yo creo que en principio Pues oye No sé por dónde vendrán Pero Hagan lo que hagan Y estos que están aquí metidos en la casa Ya, ¿estáis metidos en la casa? ¿En serio? Yo creo que quizás No hace falta que os metáis ahí Pero bueno Vamos a sacarlos Y ahora vamos a ver por dónde vienen Vale Por aquí la mayoría Y un grupito por aquí, ¿no? Ah, pues no, tampoco Pues nada, perfecto Pues nada Veníos aquí Corriendo ¡Hala! Pues ya está Vamos a esperar a ver qué hacen ¡Uh! Vienen en cuadro Estos son los genízaros Estos Ah, no Estos son los israelíes Míralos como corren A ver Los genízaros ¿Dónde están? Estos Tienen que ser estos Mosqueteros genízaros Míralos Madre mía Qué miedo, ¿eh? Bueno, estos aquí disparan Evidentemente ¿No? Para algo han traído a estos Bueno Los cañones van a ser un problema Pero bueno Serán un problema en un futuro Ahora mismo tampoco Vale No sé si les estáis dando No Puntería ninguna Bueno, no pasa nada Vosotros que esto debe ser otro cañón ¿Vale? Y estos son nómados a camello Que bueno Realmente Vuestra funcionalidad Yo pensaba Que iban a querer entrar por aquí Lo digo muy en serio, ¿eh? Yo pensaba Que iban a querer entrar por aquí Veo que no A estos hombres Entonces los puedo llevar A otro sitio Que sean mucho más útiles Como por ejemplo A ver Aquí ya voy a puesto un montón ¿La puerta está abierta? No No Vale Uf Menos pepinazos están cayendo Vale No pasa nada No está casi tocado todavía Vale Pues a ver Yo que sé Aparte de disparar No habéis dado ni una, ¿eh? Son unos campeones Muy bien Y esos disparan de ahí Eso sí que son los mejores Bueno Después supongo que no se lo disparéis No se lo... Ay, ay Eso es lo que yo quería ver Vale Bien, 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 bien Vale Pues israelíes A ver Israelíes Y A estos Tenéis que disparar Alguien disparad a esos de ahí Ay Ahora, 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 ahora Ahora os veo No les voy a pegar aquí un cañonazo Solo ha matado uno Pero da igual El cañonazo la veis Lleva igual, ¿eh? Vale, bueno Estas tropas las vamos a traer aquí Estos también Los vamos a traer aquí De hecho Que se suban aquí ya Y ya luego ya veremos Qué hacemos con ellos Pero ahora por el momento Les podéis disparar un poco No No tenéis muchas ganas No de disparar Estos tienen que ser buenos En combate, ¿eh? Bueno Vosotros Como ya estáis preparados Para el combate Venga, aquí Ey, ey, ey ¿Dónde? Ah, vale, vale, vale Que he visto que unos se dividan Para los lados Otros para otros Venga, venid aquí y cargad Eh, eh Huyen, huyen ¿Dónde vais? ¿Por dónde los ibais a perseguir? Bueno, que se nos han colado Unos pocos, ¿eh? Que unos pocos Sí que hay aquí ¿Dónde estáis? ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! Nos ha matado a nosotros En lugar de al revés Ay, mira Esta es la caballería Ah, no Son israelíes Bueno, da igual Haced lo que os plazca Vosotros aquí Luchan cuerpo a cuerpo Vale, ya estáis bien Y aquí Pues yo qué sé Oye, podéis correr, ¿no? Con peones ¿No podéis atacar a estos? ¿En serio? Os lo digo muy en serio Yo no sé Donde tenéis crisis Yo no sé Hacia otros Y a mí me da igual, de hecho Pero hácete algo Hacete algo porque nos comen, ¿eh? Nos comen Vale, a ver Aquí estos cómo van ¡Oh! Aquí vamos a perder nosotros, ¿eh? Vale, vale, vale Aquí les estamos dando una caña Creo Bastante interesante Vale Tú Si estos cargan Nosotros cargamos, ¿eh? ¿Cargan? Cargamos Si unos cargan por un lado Nosotros cargamos por el otro Vale Veníos por aquí, señores Vale Y aquí ya la han liado, ¿no? Bueno No pasa nada La hemos liado nosotros ¿Dónde está el lío? Yo es que aquí a mí me faltan tropas por un lado Me sobran tropas por el otro Ah... Es que no sé qué deciros ¿Vosotros por qué habéis bajado hasta aquí? Pregunto yo, ¿eh? Aquí uno que se pregunta cosas que yo no sé si me tendría que preguntar o no Ahí, ahí, ahí Píadlos ahí Píadlos, píadlos Vale, esos ya están yendo, ¿no? Vale Venga, señores Media vuelta La verdad es que estos que son los buenos Mira, uno los podría meter aquí Y a los otros, ¿estos quiénes son? Son, 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 son Estos Y estos de aquí, que se vengan Vale, estos ya empiezan a... ¿Esto qué son? Ah, los genizaros ya están huyendo Bueno, huyendo no Pero están ahí, ahí, en plan ¡Ay, que he sufrido bajas! Bueno, a ver Nomadas a camello Más nomadas a camello ¿No? Se me parece bien, ¿eh? Todo lo que metéis aquí Estos son milicianos Vale, vosotros Veníos aquí, por favor Corred y disparad Nos lo pasaremos bien Vale, 3% solo aquí ¿Quién va a huir? ¿Nosotros o ellos? ¿Ellos, no? Vale, 125 Ciento y pico Aquí hay estos ciudadanos con llaves de chispa Así que me da igual Y estos también, ¿vale? Pues... Cuerpo a cuerpo ¿Y están sufriendo? ¿En serio? Sí, sí, sí Disparad, disparad, disparad Si queréis disparar con cañones Con cañones Disparad con lo que queráis Ahí, venga Ahí Así Disparos así Disparos imposibles Pero bueno, da igual No importa ¿Esto qué son? Artillería Artillería Ah, jinetes ¿Y estos jinetes? ¿Qué hacen aquí? Mira, mira, mira ¿Habéis visto cómo van? ¿Habéis visto cómo se han movido un momento? Míralos Madre mía Qué buena caballería esta, eh Qué buena caballería Son de lo mejor Vale, a ver Aquí hay gente huyendo por aquí Aquí hay gente huyendo por aquí abajo también Vale, yo creo que en breves Estos van a acabar huyendo también Porque ya les quedan muy, muy pocos Vale, bien Pues ya está Los hemos echado, ¿no? Ah, no Menos a estos Vale, estos que se vengan por acá Eso es, eso es, eso es Ahí, 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 ahí Infantería Una cosa que no pasa nada Tú, dale, es aquí Ya verás Combatiendo, perdiendo por poco Por mucho, ¿no? Atacados con la retaguardia Ah, no, ganando por poco Pero, ¿qué me estás contando? No pueden estar ganando por poco Sí, esto ya lo sé Me gusta estos Como se están retirando No, no acabo de entender Por qué me atacáis entonces No os retiréis Vale, estos ya están huyendo Perfecto Así que vuelvo Vuelta a lo suyo Venga Vosotros Poneos aquí Uy, me han subido Muy poquitos, ¿eh? Y vosotros A lo suyo Es que os pongáis Tal que así Venga, todos para arriba, hombre ¿Esto qué son? A ver Estos son ciudadanos armados Con... Bueno Vosotros veréis Pero, ¿por qué bajáis? Que yo no os he dicho Que bajéis, tío He dicho que os pongáis ahí Arriba Vale, gracias Ahora me han entendido Bueno Para los de abajo es tarde Pero bueno Si algunos pueden ir disparando Podéis disparar un poco, por favor Disparad, por favor Bueno, no sé Yo no sé para dónde van Algunos, tío Yo flipo con ellos Bueno, sea lo que sea Acabará bien Acabará bien Vale A ver, ¿qué les queda? Les queda por un lado Esto de aquí Bueno, vamos a darle Un poquito de velocidad Al asunto Vale, ya que todo esto Está huyendo Y esto pues aquí Machacándome, ¿no? A base de... A ver, por favor ¿Vosotros por qué estáis bajando? ¿Puedo preguntar por qué bajáis? Os gusta morir Ya, lo entiendo, ¿vale? Pero no, no es plan Quiero decir Quedaos aquí y ya está No lo hagáis al revés Quiero decir No tiene sentido Que lo hagáis al revés Tenemos aquí tropas Que los pueden estar disparando A ver, si les disparan Ahora, ahora se asoman Ahora se asoman Vale, pues ya está Esto es lo que yo quería Ahí, ahí Repartid Repartid ahí Bien Bien Bien, vale ¿Esto qué son? Son milicianos Bueno, son milicianos Que se vengan por aquí Y esto es... Bueno, pues mira Veníos aquí Estos milicianos No, estos no Armados con llaves de chispa Esto, infantería cosaca Tú aquí, por si acaso Y tú aquí Por si estos se les desciende la bombilla Y vienen Que no tiene pinta, ¿eh? Están ahí moviéndose Para arriba, para abajo Y no hacen nada Vale, pues nada Tendré que salir Voy a salir con dos de... Esta de ciudadanos Esta Y esta sea lo suyo Vamos a atacar aquí Ya está Y es que es lo único que puedo hacer Para que algo más o menos Se salga bien Porque si no La vamos a tener Y tampoco quiero eso Vale, pues nada Vosotros bajad por ahí Esto está claro que lo han destruido No Está casi casi destruido Pero No, vale Vosotros me voy por aquí entonces Que no quiero que me los pillen Como me pasó la otra vez Vale La mitad se fue, ¿no? Sí, tiene toda la pinta De que la mitad Se ha ido a su casa Bueno, no pasa nada Venga Vosotros vais tirando Seguid tirando Mira, uno menos Bien Venga, ahí, ahí, ahí Dale, dale Dale leña Dale leña ¿Son los míos los que están huyendo? ¿Han acabado huyendo los míos? ¿En serio? ¿Que estáis luchando? Vale Estos ya están Bueno Vale Pues nada A sacar más tropas Pues mira Vosotros dos Vais a veniros aquí Que vosotros algo valéis Supongo Y luego Pues este, este y este Mira que se vengan aquí Corriendo, va Que me tiran toda la muralla Y no quiero No he reparado la muralla O sea, soy lo peor A ver Que están disparando ahora aquí 100% de daño 100% de daño No sé No sé No sé cuál es su objetivo A ver ¿Vosotros qué sois? ¿Vosotros sois regimiento de...? Bah Nada Venga Que llegan Que llegan Uy ¿Quieres atacar aquí? Vale Gracias Aquí tenéis que ganar Sí, sí O sí No me vas a camello Disparad ¿No? Tío, no puede ser Que estén huyendo todo el rato, eh Ya está bien Vale Perdiendo Gracias Me estoy ajustando Da igual Da igual Me han enviado un ejército Y lo hemos... Ya está Lo hemos tirado para atrás Ya está No pasa nada Ahora recluto aquí algo más Y ya está Quiero decir Vale Me parece bien que me lo hayan enviado Y de hecho era lo suyo Lo que pasa es que tenía unas ganas terribles de terminar La gente ha reclutado Bien A misionero ortodoxo En Suecia Bien Pues Ponte por aquí A... Por aquí mismo A ver Aparece una nueva ciudad Veamos dónde Aquí Vale Vamos a poner Escuela de la Iglesia Básicamente por el sitio donde estamos Única y exclusivamente Alguien se murió Misionero ortodoxo Vale Edificio construido Sí señor Muy bien Facción destruida Los sitios italianos ya no existen Y región tomada Siria Lo sé Aquí tenemos que reconstruirlo Todo Vamos a reconstruir esto El observatorio Por supuesto Esto no hace falta Esto también ya que estamos Y esto Vale Pues ya está Nos hemos quedado sin dinero No Esto no vamos a reconstruirlo Vamos a ver si podemos reconstruir Las murallas Si las murallas están enteras ¿Por qué tenía un boquete? Es raro eh Vale Vosotros Aquí Recupérate esto Y si podéis reclutar algo Como por ejemplo Uh Granaderos Mira No hay más de infantil de línea Me vendría bien La verdad Vale Pues nada Felicidades por el ataque Lo ha salido bastante mal La verdad Os queda Os queda general Eso evidentemente es malo Pero bueno Vale Tendremos esto aquí Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego